Ya, ahora sí creo que pasó bastante tiempo. Es ahora cuando visitamos al bebecito. ¿Teresito? ¿Teresito qué te pasó? ¿Es acaso que tienes el... Virus chino de Wuhan. ¿Aislamiento social obligatorio? De acuerdo, primero que todo tranquilízate, todo va a estar muy bien. He comprado todo el papel higiénico del súper, no tienes nada que preocuparte. La verdad es que no me gusta verte tan desgranado, Pou. Por eso vamos a jugar un juego, ¿está bien? Necesito que despiertes. ¡Yas! Tienes que divertirte pues, Pou. No fue mi intención, Pou. Te juro que fue mi primera vez. Comprendo que estás con miedo, pero prometo que no te voy a golpear con esa piedra otra vez. ¡Así se hace, Pou! ¡Se disfruta! ¿Lo estás disfrutando? ¡Vive la vida y no dejes que la vida te viva! Mira, Pou, sé que no tienes brazos, pero eso no es excusa para que no te puedas lavar solo. ¿Qué diablos? Logro por limpiarte 10 veces. En vez de compartirlo, esto me debería estar dando vergüenza, amigos. Oh, ah, ok. Es obligado. Ahora mi Twitter se enorgullece de que te bañamos 10 veces. ¡Qué bendición! ¡Bah! ¡Qué asco me das, Pou! Me das demasiada vergüenza. Justo por eso es que te engaño con otro. ¿Sabes cuál es la mejor parte? Que no me puedes decir que no te advertimos. Desde el primer día te llevo diciendo, por favor, Pou, come comida sana. ¿Y tú qué dijiste? No necesito comer tu estúpida comida sana. Eso me dijiste. Hasta incluso recuerdo que te cantamos una canción de Lazy Town y eso nunca falla. Ahora vas a comer absolutamente todo lo que te diga. ¿Está bien? Bien, si te digo que te comas excremento, te lo comes. Quiero que veas que desbloqueé con mi nuevo nivel. Desbloqueé una rica sopa de vegetales. Te lo vas a... Es que lo único que quieres comer son chatarras. ¡Son porquerías! ¿Y el brócoli? ¡Cómete el brócoli! No puede ser. Eres el ser más repulsivo que he conocido en mi vida. Si no te comes los vegetales, te juro que los mato. ¡Ah, mira tú! No te importa. Eres el peor padre del mundo, Poe. ¿Qué onda? Ahora cómete la sopa. ¡Pero Poe! ¿Así? Pues te lleno los ojos de jabón. Tal vez así aprendas a respetar a tus mayores. Vámonos a lo más alto, ¿está bien? Mientras más arriba, más trágica y dolorosa va a ser su muerte. Ya antes he hecho dos videos de Poe jugando este mismo estúpido juego. Y a pesar de eso me lo siguen pidiendo. No sé por qué. O quizás ustedes quieren verme subir muy alto. O simplemente se entretienen con cualquier cosa. ¿Cómo les puede gustar este juego, amigos? Este juego es muy shit. Siempre está la misma vaca. ¿Qué onda? No tiene nada de sentido, amigos. Si no fuese porque quiero matar a Poe desde una altura muy alta, ya estaría afuera. La vez pasada, si no me equivoco, nos quedamos en la parte de los aviones. Esta vez quiero subir un poco más arriba. ¡Ay, Dios! Es aquí cuando me empiezo a poner nervioso. No mires abajo, Poe. Todo está bien. Allí abajo contraté un servicio de colchones. Tu muerte no va a ser tan lenta. No te preocupes. ¡Holy shit! ¡Wow! Ya no hay nubes, amigos. ¡Son puros aviones! ¡Una sombrilla! ¡Wow! 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 ¿Sabes? Te voy a cambiar de ropa, está bien Tu ropa está horrible, no sé quién rayos te puso eso ¿Qué onda? Así está mucho mejor Guapísimo ¿What? Es la primera vez que veo este menú Y me doy cuenta que Poe puede salir afuera No manches, ¿de dónde sacas tanta plata? Tienes un bosque detrás de tu casa, no está permitido por mí Y aquí está la mascota, la que matas todos los días En el juego del carro, no permitido por mí Muy bonita tu casa, Poe ¿Ves? Pasamos un bonito día padre e hijo Hasta inclusive nos olvidamos de que tenías el coronavirus Espera ¿Tenías el corona Boros? Tú me dijiste que era el Curunovirus Porque el Curunovirus es diferente al Corono Spyro Entonces Eso significa que Aislamiento social obligatorio Aislamiento Social obligatorio ¿Sabes lo que significa? Todo el día estuvimos en casa, ¿verdad? No contactamos con nadie Mucho menos con vacas que se repiten todos los días No hace falta que me lo digan en los comentarios, amigos ¿Sé que cometimos un error? Por eso nos vamos del país Pisa, pisa, Poe ¡Vámonos! Así no lograremos irnos a ningún lado De acuerdo, no hay problema Vamos con calma Todos están en cuarentena Nadie me puede atrapar ¡Wow! Quizás si estamos un poco destinados a que este juego nos vaya mal No me lo creo Oigan, chamax ¿Por qué ni uno de ustedes me dijo algo sobre esto? Podíamos Cambiar todos los componentes Desde el auto Motor Cuando más nivel, más rápido es el coche De razón el coche era más lento que Fettuccini ¿Quieres comprarlo por 90 monedas? Cómpralo todo, hermano Me da igual Suspensiones Cuanto más nivel, menos bota el coche ¿Tú sabías de esto, no, Poe? Eres un pedazo de caca Se nos acabó el dinero ¿Acaso crees que soy pobre? Si crees que me voy a gastar 3 soles en conseguir 2.000 monedas Estás en todo lo correcto Espero que todo lo que haya gastado haya valido la pena Me endeudé con 3 soles Así que más te vale que funcione O te vendo a ti Y a tu estupido animal amarillo ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Así se hace, Poe! ¡Vámonos! Nunca nadie nos detendrá Definitivamente fue un gran día Padre, hijo y su mascota amarilla Poe, necesito que me expliques algo ¿Está bien? No te asustes Dime por qué tus letras están en chino ¡Ay, Dios mío! No puede ser, Poe, el Corona Boros ¡Ni siquiera sé qué comprarte, Poe! ¡Todo! ¡Si quiera, tómate esto! Gracias, Chamax, por ver este video de Poe Ya sabes, código Lechiman en la tienda de Fortnite Y en la tienda de Poe Sígueme en Instagram si me quieres con tu corazón Suscríbete y activa la campanita O te dará el coronavirus Y si quieres puedes unirte al grupo de la Sexy Band en Facebook ¡Te quiero!